¿Qué pasa? Estamos en cheno memoria y lo dejamos por aquí la última vez Más o menos porque ahora soy nivel 21 Oye, y cartas mapas 99 de 99 ¿Ahora qué, eh? Ahora vamos a ir super folladísimos ¿Villa Crepúsculo, creo? Sí, Villa Crepúsculo Vamos a ir Too fast, too furious Nivel 21, oye Me he puesto... Dale a que te vego Buah ¿En serio? ¿Sigue sin haber cinemáticas? Se trata que seguro Que no hay cinemáticas Vale, pues nada ¡Está lejísimo, hijo de puta! Pues nada, ahora volvemos como siempre Tirorito, tirorito, tirorito Joder, como no tengo cartas Así que vamos a utilizar esta misma Y kill me, bitch Seguramente será el de la armadura Porque el de aquí La Verstown siempre ha sido el de la armadura Sí, ahí está Por cierto, el deck que me ha tocado No me he fijado Incrementa Úsame algo Te rompo la vida, loco Wow Tío, que pocas cartas Bueno, primo O sea, la armadura no me está durando nada Tío, pero que utilizo una carta cero Bueno, oye Nada ¡Eh, eh, eh! ¿Que se ha curado de repente? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué? ¿What? ¡Ah, verdad! Que tiene... Joder, que la vida son varias cosas Que no es... Venga, venga Vale, un brazo menos ¡Urri! Vamos a poner a Mickey aquí Yo no sé qué hacen Todavía no me entero de qué hacen estas cartas Pero, en fin ¡Júrame, Mickey! Mickey parteanos ¡Pam! Vale, solo queda ¡Yis! ¡No sirve! ¡Ah! 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 Joder, que cartas más... Más mierda tengo Joder ¡No! ¡No! ¡Mío! Joder, lo quería contrarrestar para esto ¡Sí! Rómpel el ano Rómpel el ano Así me gusta Juego Fauto 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 ¡Pam! OMG ¡Sí! Es épica la fórmula ¡Ay, Dios mío! Que me pasen en la puta boca La forma oscura de Riku Lo que no me gusta Es que solo tenga habilidades Cuando se convierten Ya podría tenerlas también ¡Pasa en la cabeza, loco! Esto no ha pasado con los demás Déjate de rollo ¡Oh, qué guay! Estoy en la forma oscura ¿Dónde cojones se guardarán las cartas? ¡In the ass! ¡Oh, joder! ¡Venga ahora el quinto coño! Vale, tengo que ir ahí al fondo seguramente Pues voy Bueno A ver qué nos toca ahora ¿Qué me cuentas? ¿Su broda? ¿Qué si le me ha... ¿Huh? ¿Huh? ¿Qué supongo que ser? ¿Surprimado? Creo que deberías ser ¡Oh! Después de todo, me veo justo como tú ¡Dos Vicus! ¡Dos Mojabragas! Soy una exacta réplica de ti que Vexen hizo de tus datos Me gustaría que deciden así en los pantalones ¿En serio? Yo la tengo más grande ¿En serio? ¿Te he dicho que eres un cúrdo? ¿Estás miedo de la oscuridad? La oscuridad dentro de ti todavía te preocupa no importa lo que digas ¡Nada, mamá! Puedo hacer lo que quiera Puedo hacer lo que quiera Puedo hacerte mover el polvo 4T cuadrado en blanco ¡Puta vida! Bueno ¿Me intentaras petar a la no? Es probable, ¿no? Es probable Pero también es probable que te haga mucha culpa que te haga mucha culpa ¡Mierda! ¡Uh! No sé ni cómo lo he hecho bien ¡Pero oye! ¡Uh! ¡Corre más! ¡Riku, please! ¿Qué está pasando? Ahí había un duelo raro ¡Oh, sí, nene! ¡Ven para acá! ¡Aura oscura! ¡Aura oscura! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Sufre! ¡Sufre como yo sufrí en su momento! ¡Hijo de puta! ¡Quita! 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 Bueno, ya vale, ¿no? ¡Adiós! ¡Easy, bro! ¡Con las negras! ¡Qué gilipollas estoy hoy! Se me he pegado todo lo del clip Eso no vale ¡Venga! ¿Me das cartas? ¿Muere? ¿Qué pasa? ¡Ah, no! Se trata de que tiene que pelear con Sora Así que no me debe de cartas ¡Venga, ya, tío! ¿En serio? Solo puedo... Sigo subiendo vida A mí el bono de oscuridad No me dura demasiado Pero vamos a ver, este rico está jugando dos bandas ¡Hala! 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 ¡Es bueno! ¡Hala! 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 La verdad va a dar toda la puta vuelta al final. Tengo más vida que con Sora. O se trata que Sora te parte el ano, pero en fin... No hay problema. Puto Ansem. Más pesado el loco. Él acepta la oscuridad. Como tú antes no pudiste ayudar pero aceptar a mí. Pero ahora estás miedo. Quizás tú eres el que está siendo falsa. Falsa cuando pretendas que no hay miedo. ¿Cuándo he estado miedo de la oscuridad? Dentro de los mundos de la Carta... Te desesperas desesperadamente con la oscuridad. Desesperación es miedo. Y luchas la oscuridad porque es lo que te preocupa. Te desespero. Yo... ¡Sé quieto! Venga campeón. ¿Cuántas veces te van a hacer lo mismo? Un niño estupendo. Vamos a borrar cartitas. Entonces continúa tu lucha si lo que quieras. En fin, aprendrás. No puedes resistir la oscuridad. ¿Qué manía con querer penetrarme con la oscuridad? No entiendo, de verdad. Hola, Olimpo, país de nunca jamás, Halloween Town y Atlántida. Cuatro mundos más. Nos hemos hecho uno y voy a por otros dos. Ha habido bastante salseo hasta ahora pero... Quiero ir a dos mundos más, por lo menos. Total, como son cortitos, entre comillas, como corto el trayecto... Pues ya está. Con la tica mismo, qué más da. Y total, hay que hacerse los todos. Sigo esperando que cuando entro a un mundo me suelte una cinemática. Pero... Se ve que no. Que pasan de mía, ¿no? Es lo que yo decía, pasan de mía, ¿no? Ay, qué miedo. La única historia que hay es cuando completan los mundos. A ver. Uff. Igual de grande que el otro. Ahora volvemos. ¡Joder! Veinte azules. Tú lo flipas. Menos mal que me he hartado de coger cartas. ¿Y no? Bueno, tengo dos jokers, por si acaso. Pero preferiría guardarlos hasta el final. Porque seguramente haya una zona en la que me diga... No me entiendo, hay cartas. Y diga yo... Toma. ¡Hostia, Ursula Transformer! ¡Qué tiempo! Te echaba de menos. Sus rayicos por la boca. Vaya, porque... Empezamos bien. Pero porque tengo... Tengo demasiadas cartas. No, 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 no. ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Me ha dado tiempo, coño. ¡Hala! 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 ¡Joder! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Ve aquí! ¡Joder! Joder hermano, ya vale. Oye, mierda, Parahama ha tocado, en serio? No es nada bueno eh, estoy jodido, y bastante además. Ven pa' cago, petona. Uh, si. No! Ah, pero yo quería que me curases. La he liado. Ah, oye, que le puedo pegar. No se como lo he hecho. En fin. Joder. Mira, me da igual. Hago eso otra vez. Bueno, un cojón, desde luego. No te lo voy a negar. Me la estoy jugando con esta vida una barbaridad, pero... Vamos. Venga, 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 venga. Con esa maraja de mierda, no se ni como me la he cargado. Dios. Dios. Puta Úrsula. Uff. Menos mal que estoy subiendo la vida y el ataque a tope. Porque, vamos. No lo llego a hacer. Bien jodido estaría ahora mismo. Pero, en serio, me dan demasiada... Me equipan en la baraja con demasiadas cartas... De... De... De enemigos. Voy a ponerme más ataques. Venga, campeón. No. Estamos lejos, ahora volvemos. Bueno, vamos a seguir ya por fin. A ver, siguiente mundo... Y a ver qué cinemática me sale ahora. Hoy no viene nadie. No vendrá... Ah no, Riku ahora está con Sora. Ahora, el otro Riku está con Sora. Ahora tiene que venir alguien. ¿Cómo podemos ayudarte, Vexxin? No es muy raro que vemos a ti, Topside. He venido para le darte una mano. Obviamente crees que esta Sora tiene mucho potencial. Pero me quedo desconocido de que es realmente tan cómodo. Creo que un experimento mostraría si realmente es de valor para nosotros. Hmm. Bueno, aquí vamos de nuevo. Es solo una excusa. Así que puedes llevar tus pequeños experimentos. Eso es todo. Soy un científico. Los experimentos son lo que hago. Sí. Whatever. Puedes hacer lo que quieres. Pero, ¿sabes? Creo que testar a Sora es solo un cover para testar tu valet. Valet? Él es el producto de la investigación pura. Lo que realmente es, es un jugo. Hmm. Deberías aprender a ser quieto. No. De nada. De nada. Desde que has venido de todo este camino, vas a necesitar esto. Un hermoso hermoso a mi abuelo. Espero que lo utilices para hacer un buen show para nosotros. Esa carta mantiene las memorias de la casa de Sora y Riku. Es solo una carta. ¿Qué bueno es eso? Que bien? Con un poco de ayuda de Nominay, vas a tener todas las reales de Riku. Esas recuerdas. De verdad lo que podemos apoyar a ella para encargar que eres casi mas una falsa. En otras palabras, vas a volver a hacer a tu corazón para que seas haciendo lo que sea real Riku. ¿De acuerdo? ¿Quieres volver a hacer mi corazón? La verdad Riku es una esposa que se preocupa de la oscuridad. ¿Qué quiero con el corazón de un perro? ¿Alguna objecimiento, Vexen? Después de todo, tú quieres testar a Sora, ¿no? Debe ser hecho. ¿Cómo puedes? ¿Estás me detrás? Te dije que te haría buen uso, ¿no? ¡No! Tranquilo, chico. No creo que te va a durar tanto. ¡Vaya hostia! ¡Hola, Ana, mira! No te va a durar tanto. Por eso, ella ola implantará las maravillosas pequeñas lembrías que has esperado. No es grande que los son mentes. ¡No! ¡NOOOOO! Típico de las películas de miedo. llevo bastante, esta vez si llevo bastante aún así, quiero hacerme el tercer mundo para ir más o menos con un orden establecido ¿a cuál vamos ahora? al coliseo, genial, creo que es con Cerbero o con Clover ¿quién era? Cerbero, seguramente sea Cerbero no, mentira, miento, mucho, además, Hades, es Hades o debería ay, por favor, que no sea muy grande que me da un montón de pereza tener que estar yendo a verlo como siempre ahora volvemos es enorme eso dicen todas a ver, una roja, una verde esa misma, yo que sé una verde pues una bajita, esta que tiene uno y la llave come for me, Hades Cricut da una voltereta muy rara, así que no sé si voy a poder esquivar el fuego de Hades porque da como una voltereta pero mete un salto y eso obviamente me va a pegar, me va a dar hola tiene una cara de asco siempre, el loco, esto bueno, vamos a ver yo que sé mira gracias he perdido todo que no se trata venga ya, venga ya, venga ya, loco no, 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 no pero, 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 pero si voy a romper el ano de una manera a base de esto no sé ni por qué he utilizado esto pero, o fin Venga, le doy a la X siempre y que sea lo que sea, ira, 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 para, 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 que maravilla, y como no se gastan, se me vas a tomar por saco, ¿sabes? Me la pela, muere, muere, no me puedes contrarrestar nada, no me puedes contrarrestar nada, te vas a morir, oh, sí, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, huevozado tú. PAM, rompe tinieblas, PAM, que easy, no, en serio, ha sido muy easy, quitando el hecho de que me perseguía, haciendo duelos constantes con los bosses, mueren rápido, como sonríe el cabrón, pero me siguen dando demasiadas cartas enemigas, yo quiero más cartas de ataque, un deck bueno. ¿Esta mierda? ¿Para dónde? ¿Para arriba? ¿Para allá? ¡Ay! A ver que nos cuentan ahora, ¿vendrá alguien a darme por saco? Riku no creo que venga a darme por saco, pero se trata que ya va siendo hora de que venga alguien de la organización, ¿sabes? La parte de Bexen, que tú estás a los cojones de Bexen, ¿ya? Puta ¡Tú! Puta cosa que hiciera atrás, ¿verdad? Cut it out, Larkxene. Namine, she doesn't want to remember Sora. ¿Es que así? No te preocupes. Whatever's hurting you, I'll make it go away. I swear it on this. The good luck charm you gave me. See ya. That's just amazing. It's almost like you completely made his heart from scratch. Nice touch with the good luck charm. I didn't know you could use memories to transform objects like cards into keepsakes. You used the same trick on Sora, right? You changed Kairi's good luck charm with your magic, didn't you? It won't be long before Sora forgets about Kairi completely. Desde esa perspectiva nos enteramos de todo lo que fue el plan. He won't forget. Huh? No matter how much I change his memory. Sora will never forget Kairi. Memories of me. More false memories of me. Will just make his feelings for Kairi even stronger than before. Because... I'm the shadow of Kairi. I'm the shadow of Kairi. I'm the shadow of Kairi. What's your problem with that? That should be your incentive not to screw anything up. Just do a good job rewriting Sora's heart. Then you can actually be somebody. And no longer just Kairi's shadow. You'll be real in Sora's heart. That's it. Hmm... Yeah. No me viene nadie a por saco. O bueno. O no está mal. 3 munditos más. Al siguiente otros 3. No sé cuántos quedan. Voy de 3 en 3. Qué más da. Y bueno. Como siempre. Hasta el próximo. O bueno. Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día.